Debido a la gran importancia del cultivo de los cereales y las leguminosas en Colombia, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia Pinzón estuvo presente en la apertura del Congreso Nacional FENALSE 2018 Seguridad Alimentaria y Transformación Agroindustrial realizado en la ciudad de Villavicencio. Vamos a sacar una resolución de cobertura para el maestro tecnificado, yo le había hablado de 1.500 millones de pesos, le vamos a dar un incentivo por 2.500 millones de pesos, o sea, logramos sacar 1.000 millones más para poder dar unas coberturas de precio por lo que queda del año. Desde allí, el jefe de la cartera agropecuaria del país tocó temas de vital importancia para el sector agropecuario que serán claves para el desarrollo de las políticas públicas del nuevo gobierno. Siempre hemos venido manifestando, además, que lo que queremos es acompañar a los productores agropecuarios con instrumentos que le permitan tener unas señales claras para el mercado, aumentando la productividad, reduciendo costos, aumentamos la rentabilidad del sector de ambos sectores y, por supuesto, hacemos del sector de maíz y de la soya un sector competitivo que permita sustituir las importaciones. Pues, para el sector cerealista, ha sido muy importante, principalmente porque hacía muchos años que no asistía un ministro de agricultura a los congresos de penal. Porque está empapado. O sea, él no vino aquí a improvisar, sino que está empapado de los fenómenos climáticos que se nos presentan. Entonces, él está empapado. De la productividad de los llanos en estos momentos, porque se ha incrementado en estos últimos 20 años, eso baja al 2000% el crecimiento productivo del llano. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este sector mantiene empleadas a 500 mil personas. El área sembrada de maíz en Colombia es cercana a las 282 mil hectáreas y la producción, alrededor de 1,6 millones de toneladas.